¿Qué tal compitas? Pues fíjense nomás, ahora resulta que Rectoría dice Yo no fui, fue TT, se deslinda del mensaje de fuera narcos de la UNAM en partido de Pumas Chivas En la pantalla del estadio al medio tiempo apareció el mensaje que les enseñé en el anterior video Con la etiqueta hashtag familia UNAM Fuentes de Rectoría dieron a conocer que el mensaje no es un pronunciamiento de la máxima casa de estudios como le llaman Sino del equipo Pumas El pasado viernes se registró una balacera en la cual fallecieron dos presuntos narcomenudistas La Procuraduría de Justicia Capitalina, que bueno, ya saben cómo trabajan Informó que identificó a las dos víctimas y que la UNAM confirmó que no formaban parte de la comunidad universitaria Por este hecho, las dos personas fueron trasladadas al MP de la agencia 50 No se confirmó si tuvieron participación en el tiroteo Solo se les informó que fueron aseguradas un arma y drogas, ya saben Un día después, el rector Graue, este delincuente de la UNAM Anunció que continuaría con las políticas de control y disuasión del narcomenudeo Eso lo dice, vamos a ver qué tan cierto es porque Ya saben que hay muchos intereses detrás de ello Pero advirtió que no permitirá que fuerzas policíacas y militarizadas entren en la UNAM Esto es bien importante porque eso es lo que están buscando al parecer A través de estas corporaciones y grupos ligados a algún batallón de infantería Que esté pues haciendo sus investigaciones y deteniendo también a los activistas Y puede ser un pretexto para que entre la ley de seguridad interior en esa máxima casa de estudios Bueno, aunque todavía no se ha aprobado, aunque ya lo quieren empezar a hacer Expresa el delincuente, rector, que decimos delincuente porque sigue solapando Sigue solapando esta situación y no lo ha parado de algún modo Escuchan las voces internas y externas que clamarán por otras alternativas más agresivas Algunas quisieran vernos militarizados o armados Y no pocas aprovecharán los momentos políticos electorales que vive nuestra nación Para intentar desestabilizarnos Esto dice Enrique Graue, vamos a ver qué tan cierto es El rector señaló que la UNAM es un espacio abierto plural y democrático Que trabajará con apego a la ley para garantizar seguridad y justicia Evitando la incorporación de toda violencia que pudiera cargar más violencia Vamos a ver si es cierto esto No se ha aclarado sobre la situación de los alumnos desaparecidos De la muerte de Lesby, también se acuerdan, se me olvidó también comentar esa situación de los feminicidios en la UNAM Y también algunos otros incidentes sobre todo en los llamados frontones entre ingeniería y contaduría Así como la de los profesores y las amenazas que han recibido de parte de una supuesta secta Pero bueno, ahí se los dejo compitas, estamos al pendiente de la universidad Y sobre todo los jóvenes, la gente de la UNAM Tiene que organizarse Porque yo les digo Ese rector, aunque lo diga Miren, la acción Siempre se queda atrás Mucho bla bla Pero la acción se queda atrás Entonces queda en ustedes compitas Los que están ahí en la universidad Les mando un fuerte abrazo, cuídense y saludos ¡Gracias!